La misión espacial Cassini, iniciada hace 13 años en Saturno, culminará cuando capture su última imagen, informaron autoridades del Laboratorio de Propulsión de Pasadena. La nave espacial de la NASA, que tuvo un costo de 3.300 millones de dólares, enviará un plano general del gigante de gas, como se conoce a Saturno, al cual exploró junto a sus lunas. Ninguna nave espacial ha estado tan cerca de Saturno. En segundos, la nave espacial se calentará y fusionará primero sus partes de aluminio, fibra de carbono y milar. Entonces, las temperaturas superarán la cubierta de iridio para su suministro de plutonio, creando una llamarada antes de borrarse la última evidencia de Cassini. La NASA selló el destino de la misión de 20 años de edad cuando Cassini voló por la luna de Saturno, Titán, el lunes, utilizando la gravedad del mundo para cambiar la trayectoria de Cassini hacia una inevitable destrucción. Notimex. La NASA La NASA La NASA Gracias.